La siguiente nota la presentamos desde el Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes. Están en pleno periodo de inscripciones. Un mes de festejos, como en algún momento empezamos el año diciendo, celebramos, agradecemos y festejamos. Festejamos nuestras bodas de oro, cumple el Instituto San José 50 años de vida, formando profesionales, técnicos, docentes, que en estos momentos están trabajando en la comunidad correntina, trascienden los límites de esta provincia. Así que este es un año de puros festejos. ¿Festejos que se inician cuándo? Festejamos, iniciamos este 19 de marzo con la festividad de San José. Como patrono, ese día a las 20 horas, tenemos la misa de apertura a los festejos de estos 50 años y la misa se va a realizar acá en el Instituto San José a las 20 horas. Y es un motivo importante aprovechar este medio para poder invitar a todos los alumnos, egresados, exdocentes, docentes en actividad que están en relación con esta casa de estudios y poder invitarlos para este jueves 19 de marzo a las 20 horas. Seguramente esto es el puntapié inicial de lo que van a ser muchos festejos a lo largo de todo el año. Así es. Este primer encuentro, que va a ser la misa y luego una bendición de la imagen de San José, es el puntapié para conformar una comisión que, con la presencia y la participación de egresados, exdocentes y alumnos, poder pensar las actividades que iremos realizando a lo largo del año. Estamos pensando en el mes de septiembre como el mes para el gran festejo, para la gran reunión, el encuentro con todos, y sería el mes de la actividad principal como cierre del año. Finalmente, y muy sintéticamente, ¿cómo marcha el tema de las inscripciones de las distintas tecnicaturas? Gracias a Dios están bien. Tenemos muchos inscriptos, hay vacantes todavía, tenemos lugares en los profesorados, y una invitación especial para que se acerquen al profesorado de informática, que tiene una currícula interesante, que responde a las necesidades y a la demanda del nivel medio, como futuros docentes que se pueden desempeñar en el espacio de informática. Así que, está abierta la inscripción, continúa la inscripción abierta, hay becas como parte de la promoción para quienes se acerquen y se inscriban, tanto en las tecnicaturas, como en los dos profesorados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!